... 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 Gracias a Andrés por la presentación que me ha hecho, se nota que ha sido alumno mío y... ... ...me tiene un cierto cariño... ...hoye vamos a iniciar una serie de charlas sobre la mineralogía de la provincia de Castellón... ...la provincia de Castellón no es rica en instalaciones mineras en este momento... ...sólo podemos hablar de la extracción de áridos, de la extracción de arcillas o de mármoles... ...pero no de elementos metálicos... ...pero hubo un tiempo que en nuestra provincia... ...habían extracciones mineras metálicas... ...que en donde se hicieron... ...pues influyeron en la vida social y económica... ...esta charla la empezaremos por... ...por una zona... ...muy importante que es la Sierra de Espadán... ...y dentro de la Sierra de Espadán... ...nos centraremos en un pueblo... ...que es el que más... ...minas tiene en su término... ...que es el pueblo de Chobar... ...el pueblo de Chobar... ...se encuentra enclavado... ...en el medio de la Sierra de Espadán... ...y su término... ...está mayoritariamente... ...en terrenos de triásicos... ...del Ban... ...del Bund... ...del Bund... ...y en esos terrenos es donde... ...se han hecho los criaderos... ...hace... ...el principio de... ...de las extracciones mineras de Chobar... ...no lo conocemos... ...hay... ...autores... ...que lo remontan al tiempo de los árabes... ...el Chobar es un pueblo árabe... ...pero... ...pero... ...nosotros no tenemos ninguna... ...ningún documento... ...que nos confirme... ...esa... ...esa antigüedad... ...por ejemplo... ...cuando... ...cuando Abraham Ortelius... ...hizo... ...el mapa de... ...en el siglo XVI... ...hizo el mapa de... ...de la Comunidad Valencia... ...de la provincia de Castellón... ...de toda la Comunidad... ...pues... ...pasó por Borreal... ...está puesto Borreal... ...y allí sí que figura... ...la mina de... ...de plata de Borreal... ...también fue a la Sierra de Espadán... ...describió a la Sierra de Espadán... ...pero... ...no describió ninguna... ...ninguna extracción minera... ...sólo que... ...unos hilillos... ...de oro... ...que atribuyó a oro... ...en... ...en Azueva... ...en... ...en... ...ayudar... ...la... ...la... ...después ya... ...en el siglo XVIII... ...ya... ...abadilles... ...ya sí que cita... ...instalaciones mineras... ...en la Sierra... ...de ejemplo... ...habla de... ...de la Minera del Rey... ...en... ...entre Slida y Artana... ...también... ...en Pabías... ...minas de cobalto... ...o sea que sí que... ...ya empiezan a haber... ...estraciones mineras... ...pero... ...cuando tenemos una... ...una documentación exhaustiva... ...es en la década... ...del siglo XIX... ...de 1840 en adelante... ...entonces sí que... ...sí que... ...hay una... ...una profusión de... ...de... 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 ...y hay... 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 documentación en la cual nos podemos basar para hacer una historia coherente de toda esta zona. En Chobar se han explotado tres minerales fundamentalmente. Uno ha sido la varitina, sulfato de bario, después los óxidos de cobalto y también, y el más importante de todos que es el cinabrio para producir mercurio. Vamos a empezar por el primer mineral que se obtuvo que es la varitina. La varitina es sulfato bario, sulfato pesado. La varitina se presenta en filones encajados en las areniscas del Bund. Y su génesis, la génesis de la varitina, es la mezcla de dos soluciones, una de origen superficial, rica en sulfatos, y otra de origen profundo, que llevaba los iones metálicos y el ácido sulfídrico. La mezcla de las dos produjo estos sulfatos que afloran en superficie. Las explotaciones se han llevado a término a través de los bancos de varitina que han aflorado. Podemos, vamos a, o sea, lo que queda ahora de las minas de varitina, de Chobar, son tres. La mina Mariví, que está allí. Esto es Chobar. Esto es el embalse de Ajuez. Esto es, si alguien conoce a Chobar, es esto. Por aquí, esta es la carretera que se va hacia Aslida. La mina Mariví se explotó en los años 1940. Es una mina pequeñita, está a partir del Carrascal, y en este momento pues solo queda una galería semi-hundida y un pequeño pozo que está colmatado de sedimentos. Otra mina es la mina Ampliación Asunción. Esa está aquí. Aquí, justamente, al lado del pueblo. Le damos un zoom. Está aquí. Es esta zona de aquí. Está en el paraje de la Rocha del Rincón. Aquí, la explotación se realizó desde los años 1949 hasta el 1960 con algunas interrupciones. Se explotaron tres filones de varitina, de dirección este-oeste, de potencias máximas de un metro de espesor. A través de ellos se realizaron las explotaciones y en este momento lo único que queda son unas galerías que están a través de los filones y pocos restos. Son estos que vemos aquí. Aquí vemos las instalaciones. Aquí vemos un margen con trozos de varitina que han aprovechado la mina. Esto es uno de los filones y aquí pues hay trozos de varitina por el suelo. Esto es lo que se obtiene. Pero la más importante de todas es la mina Asunción. La mina Asunción está, el pueblo está aquí, pues está abajo mismo del pueblo. O sea, entra dentro de los terrenos del pueblo. La mina Asunción, su primera demarcación data del 1946, pero cuando se ha explotado mayoritariamente ha sido desde el año 49 hasta el año 60. Esta mina, vamos a hacerle también un zoom. Esta aquí y para explotarla se hizo por medio de huecos y pilares, con una trancada de 120 metros y un recorte de 50. Esta aquí la mina, esto es. Y además también se realizó una galería de unos 80 metros. En el tiempo que se explotó, se obtuvieron 15.000 toneladas de material que se llevaban al puerto de Murriana y desde allí se llevaban a Barcelona donde estaban los consumidores. O sea, allí se distribuía en Barcelona. Esto fue todo lo que había de baritina. Vamos a pasar ahora al otro mineral que es los óxidos de cobalto. Bueno, esto es lo que queda ahora de la mina Asunción. Está aquí, la entrada de la mina está aquí, detrás de este, eso está aquí, esto es el camino que nos lleva hacia el barranco de Asuez. Y aquí están los terrenos. Estos son instalaciones y estos son estos tableros de aquí que corresponden al entibado de la mina. O sea, para que no se caiga, son los que han sacado del entibado de la mina que son estos trozos de aquí. El otro mineral económicamente importante fue el cobalto. El cobalto ya había citado tabanillas, que acá le citó minas en pavías y también en eslida. Y se presenta en forma de unas costras de color negro o azulado. Son asbolana y heterogénita. Se presentan en forma de óxidos. La génesis de la asbolana, que en la ciudad de Espadán, son yacimientos de tipo redbet, o sea, de cuenca de sedimentación. Entonces, lo que pasa es que, primeramente, se forman en forma de sulfato, que debido al exceso de materia orgánica, se precipita y se incorporan rocas detríticas, se precipita en forma de sulfuros. Entonces, estos sulfuros, posteriormente, en el caso de la asbolana, en el caso del cobalto, se oxidan en forma de heterogénita y asbolana. Y en el caso del cobre, que también va junto, se hace carbonatos y en forma de malajita y azulita. O sea, que en las minas de cobalto normalmente encontramos malajita y azulita porque vienen de la misma génesis. Es que lo que se explota es el cobalto. Las minas de cobalto son mucho más antiguas que las minas de Valentina. En 1845 teníamos cuatro minas. La Diana Agustina, que están aquí en el barranco de la Bellota, y la María y la Canela, que están aquí en el monte de lo que se llama Monte del Sastre. El Monte del Sastre siempre he pensado que puede ser una deformación fonética porque los óxidos de cobalto se llaman zafre. Aquí, zafre. Entonces, entre zafre y sastre, pues puede ser que se haya deformado la palabra. Dado que este monte, que es el Tarraguán, está lleno de minas o de catas o de extracciones de óxidos de cobalto. Luego es muy lógico que se le llaman así. En 1852 ya estaban estas minas. La hidrofobia, la solitaria, la fortuna de la lealtad, las tres primeras en el monte del Sastre y la lealtad aquí en el barranco de la Bellota. Esta hablaremos luego. Porque es que las concesiones se superponían unas a las otras. O sea, acababa la concesión y volvían otra vez a conseguir nuevas, pero se superponían las parcelas mineras. En los últimos décadas, en los 60, 70, 80, pues hay una profusión de minas. Está la Unión, Semiramis, María, esta es en el monte del Sastre, San Alejandro y San Vicente en el barranco de la Bellota y la variable, que es una mina que está, que hablaremos luego, que está justamente aquí encima del pueblo. Esto es el depósito del agua, pues es este trocito que veremos ahí. A partir de esta época, ya la producción de mineral, de óxidos de cobalto en Chobat, pues baja muchísimo y aunque se abrieron nuevas concesiones, ya en el siglo pasado, como la Estrella Verde o la Marujín, tanto la Estrella Verde como la Marujín se hacen sobre el barranco de la Bellota, ya no sabemos que hayan dado resultados económicos. Y de hecho, pues caducaron sin haber obtenido resultados de verdad. En la actualidad, todavía, pues se pueden visitar tres minas. Una es la variable que he hablado de ella, esta está justamente, se sube una al depósito del agua, o sea, al castillo, y de detrás sale un caminito y se va a llegar a esta explotación. Es una explotación a cielo abierto que realizaban, pues, personas choveros, o sea, gente de chover, que iba a la mina a... el jornal que tenían. Cuando iban al campo, pues así, entre una cosa y la otra, pues vivían. Las estaciones a cielo abierto, o sea, a cielo abierto, lo que hacían era barrenar. Después con martillos rompían la roca y después la rascaban. Y ahí obtenían los óxidos de cobalto, o sea que la estación era bastante primitiva. Esta es otra vista de la mina. De la misma manera ocurría con la mina José. Esta mina José está en el collado de Eslida, también se le llama Manolo, también se le llama La Vida del Negre, que eso sí que lo conocerá la gente, La Vida del Negro, que está abajo del collado de Eslida, y también tiene una escombrera que da al barranco del carbón. O sea, esto está aquí, este es el bar... ahora este, esta es la zona de aquí. Entonces este es el barranco del carbón y aquí tiene una escombrera que da al mismo barranco y que la mitad de ella, pues, se la han llevado, claro, con las riadas se las han llevado. Se trata de una explotación también de un frente de cantera, en el cual se han realizado algunos socavones, lo máximo de cinco metros de profundidad. Y este de aquí, ese señor de aquí es Mata Perelló, el que hizo la primera conferencia. Aquí estamos Mata, está Molfulleda. Molfulleda era el director del Museo de Minerales de Raíz de Mar, que falleció. Aquí ya era bastante mayor, esto es de 1977, o sea que cambiamos bastante con el tiempo. Y fue la primera vez que bajamos estas minas. Estas minas es terrible que suele bajar, pues subir, ya no te digo, es así. Es una mina de muy difícil acceso. Esta también se llama de la Casa de Aldegre, porque cuando en las plantas de las minas un ingeniero hizo una casa encima del collado, y tenía un sirviente que era negro. Entonces, pues, por eso se la conoce de esta manera. Lo curioso es que al cabo de un tiempo, ya después de haber cerrado las minas, 60 o 70 años después, en una de las galerías encontraron restos antropomorfos de un pequeñito, una cosa pequeñita. Y luego, pues, resulta que es que el negro tenía un mono, se ve que lo enterraron allí, por eso se encontraron, no se explicaban porque había esos restos ahí. Todo lo que ya ha dicho, que rascaban las piedras, después de picarlas, y cuando tenían ya una caballería llena, entonces la llevaban a Chóvar, y de allí se distribuía a las fábricas de la Alcora, de Onda, de Ribes Alves, o las llevaban a Segorbe, a Manises o a Valencia, para hacer pavimentos o revestimientos. El azul cobalto, típico de las cerámicas de la Alcora, es debido a los óxidos de cobalto de aquí de Chóvar, este color de aquí, es el típico azul valenciano que tenemos. La otra mina, que aquí le hemos llevado a Estrella Verde, porque aquí está su plano de marcación, pero en realidad, cuando ya fue Estrella Verde, en 1903, pues no obtuvo resultados económicos. Cuando más resultados económicos obtuvo es cuando se llamaba Lealtad, esto fue en 1854, un ingeniero de minas, Federico Botella, hace una descripción exhaustiva de ella, y la explotaba una compañía de Madrid. Esta compañía de Madrid, a pie de mina, construyó un horno de molero mineral y también una fábrica de colorantes que vendía a Segorbe, a Manises y a Valencia, para los pavimentos y los revestimientos. Las minas estas de cobalto, en toda su producción, varía entre cuatro quintales métricos que se obtuvieron en el 1884, y los 84 quintales métricos que se obtuvieron en el 1877. La media era de 20 quintales métricos a año, hasta que se agotaron, ya no eran rentables y ahí se agotaron. La mina Estrella Verde también es un frente de cantera donde se han realizado unos socavones y unas galerías que tampoco son muy profundas. Aquí tenemos algunas más y se conoce porque cuando vas por el camino, pues atraviesa la escombrera. Esta es una enorme escombrera y aquí se encuentran las instalaciones de la mina. Aquí hay otra visión de las mismas. Y esta también es muy bonita porque se encuentra mucha paraquita y mucha azulita. Ya han dicho que iban asociadas los óxidos de cobalto con los carbonatos de cobre. Y también hay mucho arseniato, que es el paraíso de los mineralogistas, de micro, porque se encuentran muchos minerales distintos, muchos arseniatos muy bonitos. Por ejemplo, el del cartel de la feria de este año, que habéis visto en una ceunerita, es un arseniato de uranio, pues procede de esta mina. Y por lo que más conocido es Chobar y donde más resultado económico se ha obtenido son por las minas de cinabrio. Ya he dicho que ya Cabanilles ya nombra minas de cinabrio sobre todo la vida del rey. El cinabrio era importante, sobre todo en el siglo XVIII, siglo XVIII, porque con él, con el mercurio, se amalgamaba, sobre todo en América, para obtener el oro y la plata. Entonces era un eso muy importante. En el siglo XVIII, un temporal hunde la flota de la zoga que se llama, se pierden 1500 litros de mercurio. Ahora entonces, económicamente, al país lo hunde, porque son dos años de producción de oro. Entonces, el rey desesperado pide que en cualquier sitio que haya azogue, no solo en Almaden, se busque y subvenciona a las minas que abran y que obtengan mercurio. Por eso se abren las minas del rey que se llaman de ahí de Eslida. En Chobar, las minas se encuentran todas, esta es la zona de las minas, esta es Chobar, el Carrascal y el Barranco de Ajuez, y aquí están las minas. Las minas se encuentran entre el Barranco Paraíso, el Barranco de Ajuez, el Barranco del Embrard, el Pico de la Nevera y el límite con el Fondiguillo. Esa es la zona donde están la mayoría de los criaderos y ahí es donde se han hecho las explotaciones. Esto es una vista desde el Barranco Paraíso, esto de aquí del fondo es el embalse de Ajuez, aquel que veíamos al revés en el plano. Es una vista muy bonita de hace mucho tiempo, antes de quemarse. Y el trozo de las minas que he dicho es este trozo que se encuentra aquí. Minas en Chobar ha habido de Zinabrio desde los años 40, que una compañía de Valencia, llamada Esperanza, pues abrió cuatro minas. Don Quijote, Diana, Marta y Lucero. De hecho, estas dos solo fueron concesiones, no subieron resultados económicos, pero las dos primeras sí, sobre todo la primera. La primera, que en el año 49 ya no quedaban estas dos, estaban estas de aquí, y otra compañía abrió una al lado que se llamaba Ocean. Esta estuvo en producción hasta 1860 y para obtener el Zinabrio se construyó un horno de aldeles. Lo que pasa es que lo construyeron mal y como no daba resultado, tuvieron que dejarlo y construir otro de cilindros de hierro para producir mercurio. De hecho, ya en 1850 habían obtenido 36.000 arrobas con un beneficio del 1%. Posteriormente, en la última cuarto de siglo XIX, hubieron muchas concesiones en toda la zona, en toda esta zona de aquí, de nombres, Lavariago, Copo, Fe, Dolores, Triángulo, Emilia, Lola, Demasiada Fe, Brígida y Clemente. Lo cual no quiere decir que se extrajera nada, sino que se habían hecho las concesiones y entonces encargaron a un ingeniero francés de nombre Lavigne que hiciera el estudio económico. Entonces él lo que hizo es abrir una galería en la mina Dolores de 324 metros y otra en la mina Emilia de 84 metros de profundidad. La galería. Entonces envió cómo estaba el tipo de mineral, estudió cómo se podía transportar, o sea, hizo un estudio económico total y dedujo que podrían dar un beneficio de 225.000 francos, él era francés, del 1884. O sea, que sí que eran rentables. Ya no pasó nada más. En el año 1907-1908 las minas fueron exportadas por una empresa de mieres que se llamaba Alporvenir y después de varias vicisitudes las minas han estado exportadas por, que es la última exportación y la más importante, desde el 57 hasta el 66 por la espada mineral industrial de Barcelona. Y se las conoce desde entonces, todo el mundo las conoce por las minas de Lembrar, por el barranquito ese de Lembrar, porque están a ambos lados del barranco. Estas son las minas de Lembrar, están aquí. Y es esta zona, toda esta zona aquí. Este es el barranco de Lembrar, este es el barranco paraíso. Y el cinabio, la génesis del cinabio de aquí de la Sierra de Espadán, es también la mezcla de dos soluciones, una en silicán sulfatos, que es de superficial y que se mezcla con otra de origen profundo que lleva el metal, los metales, y el ácido sulfídrico. Entonces, eso hace que precipiten los sulfuros y aquí en el caso del cinabio, precipitan en forma de una tetraedrita mercurífera, que se llama suarcita, y que posteriormente degenera en cinabio supergénico, que es este de aquí, que es de espulverulento. Este es el típico cinabio de Chóvar. Bueno, eso ya sería muy rico. Este trozo de aquí, pues es muy rico el cinabio. Esto no ocurre siempre así, está metido entre las rocas, los filones, y tienes que trabajar mucha roca para obtener esto. A lo largo, los filones, los filones son estos de aquí, y a lo largo de ellos se han realizado todas las explotaciones. Si vamos de oeste a este, tendremos el primer filón, que es el filón del Paraíso, o de casa de Miguel Ten. Esto está a 682 metros de altura. Paralelo a él está el filón del Barranco. Paralelo a él está el filón de los pozos. Después, en todos, todos, se ve que tienen una dirección norte-sur. Después está el filón del Pozo Manuel, el filón de los asturianos, que es el más importante, que esté afuera de la superficie, pero interiormente, bajo del mismo, está el filón Vega. Lo veremos aquí mejor. Este es el filón de los asturianos, y aquí el filón Vega, que no llega arriba. Es este de aquí. Si pasamos el arroyo del Embrard, a 800 metros de altura, encontraremos el otro filón, que es el filón oriental, o filón de la mina Diana, que está cruzado por otro filón, que es el filón del Anchurón, y más aquí, que aquí no lo refleja el mapita este, está el filón Visigodos. Como vemos, están fuertemente buzados, o sea que tienen una inclinación entre 10 y 25 grados, o sea que bajan muchísimo. O sea que hay que ir a por ellos, no están en superficie, no los siguen en superficie, hay que seguirlos hacia abajo. La potencia es de entre 40 centímetros y un metro. Entonces, se baja por aquí. Esto ya veremos luego qué quiere decir esto. Entonces, estos son los filones, este ya es el del Barranco, el de los Hornos, el de los Asturianos, el filón de Vega y el filón de la mina oriental. Este sí que baja vertical del Toro. Si los ponemos en superficie, son estos, están aquí, los ponemos sobre el plano y entonces aquí las minas del Embrard se explotaron estos filones. Esta parte de aquí, o sea, la zona que va hasta este trozo de aquí se llama mina occidental y esta parte de aquí se llama mina oriental. O sea, todo lo que suba del Barranco del Embrard para arriba es la mina oriental y todo esto de aquí es la mina occidental. La mina occidental ya hemos dicho que explotó estos filones. Aquí el filón del barranco del barranco del Barranco del Barranco del Barranco, en realidad aprovechó una falla que hay de 20 metros, se aprovecharon de ella y realizaron aquí una galería y dos pozos. Obtuvieron entre 400 y 500 toneladas de material en esta zona de aquí. Luego está el filón del barranco. El filón del barranco solo hay una galería de 5 metros, pero nada más. Este falta, está sin explotar. Después está el filón de los pozos. Para explotarlo se construyeron dos pozos, el pozo norte y el pozo sur, uno de 30 metros y otro de 10 metros. El de este de aquí, el de 30 metros, tenía una potencia de un metro, era un filón importante, pero no estaba muy mineralizado. En cambio este, que tenía una potencia de 40 centímetros, ese estaba, estaba fuertemente mineralizado. Después de él, ya, siguiendo, tenemos el gran filón, el filón de lo que se llama la mina San Francisco. En realidad la concesión se llama San Francisco y Ampliación de San Francisco. Todo el mundo lo conoce como minas del membrán. Este trozo de aquí, que explotaba dos filones, el filón de los asturianos y el filón de Ega. Para explotarlos, pues, construyeron un pozo, pozo de 98 metros, 90 de aquí y 8 de contrapozo. Con 5 galerías a 5 niveles diferentes. Una a 16, a 32, a 58, a 70 y a 90. La primera, la tercera y la quinta explotaba también el filón de Ega. Todas las galerías, ya hemos dicho que está muy buzado, por eso tienen que buscar los filones hacia abajo. Todas las galerías están orientadas en el norte-sur. Esto de aquí, ya vemos los diversos niveles que hemos dicho antes, los 18, los 36, 58, 70 que anda por ahí y 90 que está aquí. Este es el plano de las galerías por abajo. Este fue la explotación más importante. Tan importante como que tenía un castillete. Este es el Pozo Manuel que hemos hablado. Se llama la mina esta de San Francisco, la del Pozo Manuel. Y este quizás sea el único castillete que ha habido en la Comunidad Valenciana. Desgraciadamente no queda nada. El castillete no queda nada. Afortunadamente nos queda una foto. Por lo menos sabemos cómo es. Se lo llevaron chatarreros inmediatamente. Y este es el Pozo. Esta es la caña del Pozo. Y ahora está evidentemente tapado para que no ocurra ninguna desgracia. Este es el Pozo. Este es el torno. Este torno pues iba enganchado aquí y por aquí subían y bajaban tanto los mineros como el material. Ya esta es la mina occidental. Ahora vamos a la mina oriental. La mina oriental hemos dicho que está a 800 metros de altura. Está al otro lado del... Este es el hembrar. Pues está aquí al otro lado del hembrar. Esta es la mina que sigue el filón diana, el filón oriental. Y para explotarlo se realizó una galería de 120 metros que es la galería diana. Y luego dos socavones. Aquí tenemos un socavón que es el socavón Júpiter. Y el de los visigodos que explota el filón visigodos. O sea, esto está a 20 metros más hacia el norte de la galería diana. Hay que subir un poquito. Y en este todavía se pueden encontrar restos de... Bueno, están las vías. Incluso las vías que giran. Ya no queda ninguna vagoneta. Había una, pero ha desaparecido también. Esto son... Esta es la entrada de la galería diana. Desde dentro y desde fuera. Esto... Aquí cabe una persona de pie. O sea, no es pequeñita. Puedes entrar tranquilamente. Aquí habían vagonetas. Habían señales. Estas son las instalaciones que todavía quedan. Aquí está la caseta de la luz. Y esto son ya fotos muy antiguas. Esto es recién acabado. Aquí estaba el agujerito este. Y aquí todavía quedan restos de... Bueno, de rieles. Por donde iban las vagonetas. Esta es la entrada de la mina diana. Esto es la parte de arriba. Y ahora vamos a hablar de... Dentro de las mismas minas, de lo que se llama la galería del Socamón. Ya hemos dicho que los filones iban fuertemente buzados. Entonces la idea fue... Si aquí por arriba nos cuesta muchísimo entrar... Y además, conforme más profundo era... El filón más rico aparecía... Pues la idea es... Vamos a entrar por aquí abajo. Es aquella línea que he señalado antes. Entonces la idea era meterse por aquí... Y atravesar los filones que venían buzados. Entonces si nosotros vamos por ahí... Adelantamos mucho más... Y encontramos los filones por abajo. Esa fue la idea. Esto es lo que queda de... De la galería del Socamón. Lo que pasa es que no los encontraron. O sea, no encontraron suficiente material. Hicieron para ello... Esto está en el barranco de Ajuez. A 550 metros de altura. Se hizo esto. Y también tiene una galería de 550 metros. Que no se obtuvo ningún resultado. Y debido a esto que económicamente les costaba. Y a que... A que bajó espectacularmente el precio del mercurio. Pues hizo que se cerraran las minas. En julio de 1966. Es decir que... Que... Todos los mineros que hicieron la galería del Socamón. Pues... Sobrevivieron muy poco tiempo. Todos murieron por silicosis. Entonces... Fue debido a que... A que... A que... La mina... Económicamente era muy rentable. Para los choveros. Para la gente que estaba allí. Porque... Cobraban hasta cuatro... Normalmente... El más... El que cobraba menos. El peón. Cobraba... Cuatro veces más. Que lo que sacaban yendo... Al campo. Entonces... Y además cobraban por pegas aquí. Pegas quiere decir. Hacen una explosión. Sacan el material. Volven a salir la explosión. Y así. Entonces... Si hacían dos pegas ganaban el doble. La gente... Pues... Aquello era una fortuna. Para la época. Entonces... Preferían... Entraban a... A cuerpo. O sea... No esperaban... A que... El polvo se depositara. Aunque estaba todo con... Con mangueras. Para que se depositara. Y preferían hacer dos pegas al día. En lugar de una. Entonces... Claro... Tampoco... Trabajar con... Con las mascarillas. Les resultaba muy pesado. Pues... Iban a... Despreciaron todo esto. Y murieron... Casi todos. En... Las... La obtención del mercurio de aquí de Spalán. Se hizo por hornos de fuero. Que es esto. Aquí vemos el resto de uno. Y se hacía de la siguiente manera. Se... Primeramente se machacaba el material. Esta es la machacadora. Ahora... Luego se iba por... Esta... Por esta... Por esta especie de... 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 Se cogía a la vagoneta. Aquí había unos reales. Y se vertía en esta tolva. Aquí... Se la metaba a fuego. Y... Después... Iba a los... Primeramente... A... A los refrigeradores. O sea... Era una mezcla de... de mercurio ya en forma de gas y anidio sulfuroso o sea SO2 entonces lo que se hacía es condensar el mercurio primero refrigerarlo y después aquí habían unos tubos que todavía se ven en forma de V se ven aquí los tubos ahí, los agujeros todavía, aún no queda ningún tubo por el suelo en forma de V había un agujero bajo y entonces el mercurio vertía y se recogía en estas cubetas de aquí, había veces que también se rompían los tubos para obtener más mercurio después todo eso iba canalizado a un tubo que salía aquí arriba una chimenea, esto aquí arriba lo vemos aquí esto son fotos antiguas, evidentemente la lluvia ácida debía ser bestial porque ahí era ácido sulfuroso no se ve ningún filtro así que eso, era bastante pedestre la cosa y ya está esto ya no queda nada esto son instalaciones antiguas aquí está la tolva en el suelo cuando la producción de mercurio de aquí de Chobar fue de unos de 12 botellas de media de 12 botellas de mercurio al mes cada botella era de 2 litros pesaba 34,5 litros o sea ya sabemos que el mercurio tiene casi casi 20 20 de de densidad a ver si el resto no, a ver 18 18 el resto es las botellas de hierro estas botellas todas son normalizadas están todas normalizadas así supongo que se llevarían a Barcelona para su venta trabajaban en el tiempo que más obleros trabajaron muchos procedían de la mina de Baritina aquella que hemos visto la mina de Asunción y y venían de de Granada de Setiles de ahí de Guadalajara al lado de Ojos Negros de los Ojos Negros de de Chobar y de Puerto Allado el máximo de 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 menos de horno los horno los horno tenían que estar las 24 horas del día trabajando y se turnaban en turnos de de 8 horas los que se encargaban de 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 los horno ya dicho que en el en oculio de de 1966 se acabaron las minas sabemos que que la Sierra de Espadán es rica en minerales tan rica que tiene casi todos minerales el mineral más importante que todo el mundo está pensando es tiene oro pues si tiene oro la Sierra de Espadán el oro está citado por Bosca Antimo Bosca profesor del Instituto Rivalta que encontró un filoncillo según él bueno según él no está analizado en un camino de herradura que va entre Chobar y Eslida nosotros hemos seguido allí hemos intentado reproducir el hallazgo pero no nos ha salido no hemos tenido suerte y no nos ha salido Sosvainat sí que se hace eco del hallazgo este de Bosca pero sí que hay oro en la Sierra de Espadán en la Sierra de Espadán hay oro aunque no es de la Sierra de Espadán o sea en la mina de la Solada del Rey hay una escombrera enorme que tiene calcopirita con unas trazas muy abundantes de oro pero no procede de ninguna de las minas de la Sierra de Espadán es lo que se llama una mina salada o sea que el propietario cogió mineral de fuera lo trajo allí y lo vendió como si fuera a ver si podía vender la mina esto lo encontró en Jordi Trilla Jordi Trilla hizo la tesis de la metalogénia de Mercurio y barrio de la Sierra de Espadán cuando la andaba por allí se dio cuenta de que esa escombrera no podía proceder de la Sierra de Espadán pero como la catalán relacionó el tipo de mineral con un mineral que se da en Aspi exactamente y entonces comparó y se dio cuenta que era el mismo mineral o sea sabía de la procedencia y un día encontró a un guardia forestal y le preguntó esto que no encuentro aquí que pasa y el guardia forestal dijo esto fue un señor que se trajo que va a portar dos carretaes de mineral aquí para ver si alguien picaba y no picó nadie bueno no picó nadie o sí porque cuando estaba preparando el libro de los minerales de la comunidad valenciana yo iba a Minas pues prácticamente dos o tres veces a la semana a coger datos esos eran los últimos años del siglo pasado y un día me llamó un ingeniero de Minas este señor que siempre está aquí y entonces me dijo mire le voy a preguntar unas cosas y empezó a preguntarme cosas sobre arqueología de sitios y entre ellas me preguntó oye usted sabe si hay oro en la sierra de Espanal si hay oro que es el de bosca y tal y aquí hace tres meses que anda un ingeniero de Johannesburgo pagado por una empresa del norte una empresa de Minas del Norte que está buscando a ver de donde puede salir una escombrera con trazas de oro que han encontrado allí yo no lo supe decir me extrañó mucho porque yo la historia me la sé al revés lo de Trilla es posterior a lo que me dijo el ingeniero o sea que sí que hubo eso sé que al final el hombre aquel se aburrió y aún no siguió mirando más desde el año 66 que ya no hay actividad minera en la sierra de Espanal porque ahora no son rentables pero quizá con el tiempo lo sean y siempre habrá alguna compañía que las vuelva a explotar pasará el tiempo las cerrarán y pasará el tiempo que seguramente alguna persona pues les contará esa nueva historia a mí solo me queda agradecer a todas las personas que me han ayudado tanto científicamente aportándome material llevándome aguantándome o sea para conocer toda la historia minera de esta provincia y como no pues pues a ustedes por haberme aguantado ahora por su atención aplausos gracias 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 por ver el video